Canal Puebla.com Estoy con Marianela y ella trae su real, a ver platícame porque, mira nada más que bonito, dale, 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 oye, ¿cómo estás? A ver platícame tu marca. Bueno, es un concepto diferente porque son t-shirts, es una línea de t-shirts, pues son casuales para que las puedas usar en todo tipo de ocasiones, pero tomando los orígenes mexicanos, retomándolo para tomarlo y hacerlo más moderno, y bueno hay diferentes modelos como las calaveras, la piñata, pero todo tiene que ver con México, retomando los orígenes, pero trayéndolo a lo moderno, a lo contemporáneo, a usar cosas más modernas. ¿Para qué tipo de personas es tu marca? Pues para gente divertida, es casual, para cualquier persona que se quiera atrever a usar los orígenes, pero en una fusión, de un nuevo México, ¿no? Representando a un México diferente, un México con más movimiento, un México en movimiento, un México en, no sé, nuevo. ¿Qué opinas de los diseñadores mexicanos? Pues me encanta, me encanta todo el tema de los bordados, de los orígenes de nuestro país, que antes se había perdido, pero ahora viene muchísimo este tema del origen, el tema étnico. Hay muchísimo que ofrecer, muchísima cultura, que podemos representar de una manera diferente y llevarlo a muchísimas partes del mundo. Oye, ¿y dónde podemos encontrarte? Bueno, ahorita es nuevo esto, lo pueden encontrar aquí, próximamente en boutiques en México, en España. O sea, ya vamos a empezar a tenerlo en diferentes boutiques, en como People, en Punto y Coma, en Bloom. Bueno, Bloom no entra, pero todo lo que tenga que ver con diseñadores mexicanos, ahí lo van a encontrar. Y en otra página que se llama shoproom.com.mx, que ahí vamos a estar también teniendo todo esto. Perfecto, pues muchísimas gracias, miren nada más qué bonita, miren nada más qué bonita, miren, compren moda mexicana, muchas gracias.